Estamos, como dijimos hace un ratito, conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Tucumán y para entender aún más, tenemos a dos invitados que ya forman parte de este staff medio permanente donde nos asisten todo el tiempo y nos aclaran. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a Araceli, bienvenido a este... Sí, muchas gracias por estar... Estábamos intentando recordar en qué situación habían venido cada uno y la última vez que estuviste acá presente, también hablamos de Tucumán. Sí, del 9 de julio. Bueno, a ver, te pregunto a vos que estás más cerca, ¿qué es la Batalla de Tucumán? La Batalla de Tucumán es la batalla que marca de alguna manera la... Es el momento clave de la emancipación americana, te diría. Y también en la emancipación americana en la Revolución Argentina porque si uno pudiera extraer la Batalla de Tucumán o si la Batalla de Tucumán se hubiera perdido posiblemente el ejército realista hubiera llegado hasta las puertas de Buenos Aires y se hubiera terminado con la experiencia revolucionaria de 1810. La Batalla de Tucumán además es el combate en el cual más soldados hubo en guerra que fueron aproximadamente unos 5.000 hombres en ambos bandos y fue la batalla que más duró de todas las batallas que se dieron en el actual territorio argentino. ¿Cuánto duró? Y duró prácticamente de las 9 de la mañana a las 7, 8 de la noche. Y fue una batalla muy sangrienta además, ¿no? Sí, hubo alrededor de unos 600 muertos, hubo mil heridos, hubo centenares de detenidos de ambas partes fundamentalmente de la parte realista que fueron los que perdieron la batalla, ¿no? Hubo como 400 o 500, no recuerdo bien el nombre porque creo que son 450 detenidos por parte del ejército patriota a los realistas. ¿Y cuál fue la reacción cuando Manuel Belgrano desoye esas órdenes? Hay una noche mágica, siempre me gusta llamarla a mí, que es la del 8 de septiembre de 1812 que están en las afueras de Tucumán, se reúnen, sale Bernabé Araos que era el líder de los tucumanos a encontrarse con Belgrano, hace un estado asambleario y le exigen a Belgrano que no abandone a los pueblos que no siga con la retirada de Eugenia hasta Córdoba o hasta Buenos Aires que presente batalla, que no se convierta en enemigo de los pueblos, le dice Araos a Belgrano Belgrano que ya no quería seguir con la retirada, le exige a Araos una serie de requisitos para poder dar la batalla y los dos coroneles, Díaz Vélez y Manuel Dorrego, le exigen a Belgrano le dicen que seguir huyendo es un acto de cobardía, que un ejército no puede huir de esa manera y Belgrano toma en esa noche la decisión, por un lado la opción de Belgrano era si escuchaba al pueblo norteño y presentaba batalla, desobedecía al trumbirato y el trumbirato ya le había dicho que se tenía que hacer responsable y que si perdía iba a pagar con su propia vida entonces entre su propia vida y escuchar a los pueblos norteños, Belgrano eligió escuchar a los pueblos norteños y hay que ponerse en los zapatos de Belgrano para tomar esa decisión además sabiendo que el ejército que venía del norte era un ejército más numeroso mejor armado, mejor entrenado, cuyo general era mariscal de campo es decir, se habían entrenado en las mejores academias españolas y venía victorioso del norte obviamente con quien se enfrenta en la batalla de Tucumán es con el segundo, con José Pío Tristán pero todo el ejército que venía del Alto Perú estaba liderado por José Manuel Goyeneche que era un excelente militar y recordemos Belgrano sabía de arte militar lo mismo que cualquiera de nosotros los había leído en los libros de estrategia en la campaña en Tucumán entre marzo prácticamente en realidad en la campaña de Paraguay entre 1810 y 1812 aprende en los libros estrategia militar y ese Belgrano es el que decide desobedecer a Buenos Aires y presentarle batalla a los españoles por eso recién decías que quizás la historia hubiera sido diferente si se perdía esa batalla y entonces me gustaría preguntarle a Araceli, bueno, igual hubiéramos recordado a Belgrano porque un hombre que toma esas decisiones me imagino y por cómo leemos hoy la historia fue fundamental en nuestra historia, ¿no? Sí, en verdad Belgrano es un personaje que en algún punto los ponía en tensión al gobierno de Buenos Aires porque lo mismo había ocurrido con la creación de la bandera la creación de la bandera había sido un apriete, entre comillas, para que se definiera una declaración de independencia es decir, un estado que tiene una bandera es un estado soberano bueno, y por supuesto que los reyes de a Belgrano le dicen que tiene que guardar esa bandera cuando llega la noticia él ya la había desplegado también en Jujuy y demás y ahora otra vez, ¿no? digamos, él en verdad dice, bueno, obedezco a estas órdenes de Buenos Aires que en definitiva había corrientes dentro del gobierno porteño en aquel entonces donde algunos estaban claramente por la revolución y por la independencia y otros no, digamos había quienes querían instaurar príncipes diversos españoles digamos que esta tensión va a seguir hasta la declaración de la independencia en 1816 y ahí Belgrano decididamente opta por el pueblo porque además el pueblo le dice si usted no se pone al frente, nosotros nos vamos a poner al frente igual, digamos y él cuando le escribe a Buenos Aires le dice, tengo esta opción o me pongo al frente de ellos o ellos van a convertirse en enemigos nuestros, digamos, ¿no? entonces era realmente una tensión muy grande pero digo, esto de escuchar la voz del pueblo lo convierte a Belgrano en un prócer bastante más grande de lo que habitualmente nos suelen enseñar en la escuela, ¿no? Claro, recién vos Hernanda hablabas de una batalla larga, larga y que debe haber sido durísima después tal vez podemos meternos un poco adentro de cómo era la batalla, el armamento y demás me gustaría ir a Tucumán y ver qué sucedió materialmente, digo, después de esa batalla ¿cómo quedó todo? Ceci, ¿estás por ahí? Paes Está bien Paes, periodista Sí, 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 sí Ceci Hola, perdón chicos, ¿qué tal? Seguimos acá desde Tucumán seguimos con nuestro invitado Luis Janicele y le vamos a dar la bienvenida también a Fabián Costas, ¿verdad? Fabián Paes Fabián Paes, si lo te lo dije un segundo recién, le dije, ¿qué tal? Bienvenidos Muchas gracias y gracias por estar en Tucumán, una fecha como hoy, ¿eh? Seguimos hablando y seguimos conociendo más sobre la batalla de Tucumán Vayamos a las cosas materiales, ¿no? Vayamos al armamento, ¿de qué estaban a las efectivas? Vamos al grano Pero es muy interesante, la situación de Belgrano cuando resuelve la batalla aquí era 600 fusiles para 900 soldados que él traía Y esos 600 fusiles tenían solamente 25 tiros cada uno, esta era la condición y el estado Esto sucede entre el 11 de septiembre y el 24 de septiembre, se tiene que poner toda la ciudad de Tucumán a trabajar para equipar ese ejército Y no solamente equiparlo a los que ya venían, sino también a todos los voluntarios que se iban a incorporar, pero que tenían un problema En este lugar nunca había una guerra, de manera que toda esta gente eran paisanos, que eran pulperos, comerciantes, agricultores, artesanos Pero acá nunca había habido una guerra, había que en 11 días transformarlo a esa gente en soldados Y bueno, es así que logran hacer entre 600 y 800 jinetes y soldados que se agrupan Inclusive llegan otros de Jujuy, llegan de Santiago, llegan de Catamarca ¿Cómo hace esa gente, digamos, en eso? O sea, mi pregunta, a ver si la puedo como plantear correctamente Es, ¿qué los hace llevar a hacerlos en esos 11 días? O sea, ¿qué fervor adentro? ¿Qué creían? ¿De dónde? Te cuento al final, pero primero le cuento el milagro Entonces había que armarlo además de este ejército ¿Con qué se lo arma? Había una fábrica de fusiles muy, muy mala que había en Tucumán Que la habían preparado casualmente con motivo de la revolución Y esa fábrica trata de reparar los fusiles que tenía y arma unos cuantos que dicen que eran muy malos Pero es lo que pueden hacer en los 10 días Por otra parte, arman con algo que los gauchos propios sí conocían muy bien Que era el manejo de la caña tacuara y en la punta del facón es una lanza Eso se convierte en un arma temible Porque manejada con la habilidad que la manejaban los paisanos Se convierte en un arma mortal de guerra Y otra cosa El ejército español entra en una trampa El ejército realista Porque cuando hay monte de por medio El fusilero no sirve porque tiene tapada su visión Con la vegetación En consecuencia, quien está peleándole cuerpo a cuerpo con las lanzas Gana espacio y distancia Porque el que tiene el fusil no lo puede detener Entonces, como esos fusiles tampoco eran repetición Sino que era bala por bala Ganaban la distancia y se colocaban cuerpo a cuerpo con el realista Y ahí peleaban igual y igual Y el otro tema fue decisivo cuando se meten en el monte En el monte había solamente dos personajes que conocían la huella El puma y el gaucho Y cuando los realistas para refugiarse de la artillería Patriotas se esconden en el monte Y entran en una trampa donde son cazados literalmente Fabián, ¿qué es entonces lo que lleva a la gente a replegarse Y a luchar por eso? Que eran ideales para quienes estaban acompañándolos Pero ¿cómo era entendido por los ciudadanos acá? Hubo un grupo de personas que entendió muy bien la revolución de mayo Y que desde un primer momento se puso a favor de ellos Liderados por Bernabé Araos, la familia Laguna El padre Pedro Miguel Araos también Bueno, un grupo de gente representante Entre los que estaba también Salvador Alberdi Padre de Juan Bautista Alberdi Que tenía un almacén de ramos generales Justo frente de lo que hoy es Plaza Independencia Ellos son quienes hacen detener a Belgrano Y le dicen No queremos darle solamente fusiles y hombres Queremos que peleen acá en Tucumán Entonces, a partir de ahí se convenció a toda la gente Lo de los tucumanos realmente fue Y hasta el día de hoy cuando uno lo recuerda Lo relee Es para ponerse la piel de gallina Porque una ciudad de 4.000 habitantes De 4.000 habitantes Entre hombres, mujeres, ancianos Enfrentar un ejército de 3.000 soldados Bueno, era difícil, hasta milagroso como decía Luis Pero bueno, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron Hacer ucronías no vale con la historia Pero ¿qué hubiera sucedido o fantasear? O a lo mejor si alguien como se puso a analizarlo Y a pensarlo de una manera como seria ¿Qué hubiera sucedido si Belgrano no hubiera desoído Las órdenes del triunvirato Y se hubiera repregado en Córdoba? En primer lugar, se hubiese retrasado enormemente El proceso revolucionario Y luego, este actual territorio de la Argentina Seguramente no se conservaba Hubiese sido mucho más chiquito el territorio de la Argentina Se hubiese perdido el norte Así como se perdió el alto Perú De modo que es trascendente Pero no solamente en eso Sino que el triunfo permitió reverdecer las otras revoluciones Se volvió a levantar Chile Los chilenos pasaron los andes buscando refugio Acá en el río de la Plata Y se comenzó nuevamente a generar un proceso De revitalización de la revolución Y esto fue decisivo gracias a la batalla de Tucumán Está citada como antecedente En las distintas declaraciones Inclusive que se hacen en Perú, en Chile En distintos lugares Refiriéndose a que era posible Derrotarlo al ejército imperial Se hubieran hecho más fuertes los realistas, tal vez Y probablemente hasta se hubiera perdido Buenos Aires Porque en realidad en un primer momento Los realistas habían pensado avanzar con fuerza a Córdoba Córdoba está muy cerca de Buenos Aires Ahora, hace rato fuera de cámara hablábamos con Luis Belgrano fue militar Se hizo militar Fue un abogado, pero principalmente Y aunque no hay registro de algún título Pero fue estratega Belgrano temía mucho lo de Córdoba Y por eso cuando encontró a alguien que le dijo Vení, quedate Se quedó en Tucumán Porque entendía lo difícil que hubiese sido Llegar hasta Córdoba Teniendo en cuenta que los realistas Además en Córdoba Podrían haber atacado desde Chile Podrían haber también Hecho una pinza desde la banda oriental Era mucho más complejo Córdoba Y Córdoba estaba muy cerca de Buenos Aires Y si se perdía Córdoba Se perdía Buenos Aires también Por eso es fundamental recuperar Tucumán Por eso es fundamental Recordar y entender la batalla de Tucumán Sí, chicos, los escuchamos acá No, digo que en un rato vamos a... Hay más preguntas para hacer Acá Tami quería hacerle una pregunta Sí, no, no, escuchándolos La verdad, bueno Primero, cada vez que escucho estas historias Es el pueblo, ¿no? Qué importante es la gente común Más allá de los líderes que han llevado adelante Bueno, eso tiene una explicación, ¿no? Porque digo, más allá de la Revolución de Mayo Antes, en 1780 En Alto Perú Tupac Amaro se había levantado Contra las fuerzas imperiales Contra los realistas Y esa revolución, digamos Había llegado hasta el actual territorio nuestro Digamos, comunidades indígenas De Tucumán, de Salta Se habían plegado Incluso después de haber sido vencido Tupac Amaro Aquellos caciques seguían Con sus pueblos levantados, digamos De manera que cuando llega la Revolución En el norte Es mucho más vívido lo que está sucediendo Porque incluso cuando de Tupac Amaro Los españoles se asustaron en serio Porque había sido una revuelta enorme Y temieron perder el territorio De manera que se juntan ambas cosas Esto explica también Aquel fervor del pueblo tucumano Salteño No, recordemos una cosa La Revolución de Mayo Empieza en el Alto Perú Empieza el 25 de Mayo de 1809 Un año antes que la Junta La Junta Porteña Porque se levantan en Chukisaca Y en La Paz Después son barridos Por el ejército de Goyeneche Pero el fervor revolucionario Estaba allí en ese Alto Perú Que la frontera norte Que es un invento Hecho por la historiografía argentina En realidad termina en Tucumán Porque Tucumán Y todo el sector de la actual Bolivia Estaba interrelacionado Económica, financiera y políticamente Las familias salteñas Se casaban con las familias de Tupiza O de Chukisaca No se casaban con las familias de Córdoba También hay que decir Para comprender Que cuando eran reprimidas Estas revueltas Los españoles eran muy crueles Había fusilamientos Había castigos enormes Cuando en Tucumán le dicen a Belgrano No nos deje Lo que le están diciendo Nos va a pasar esto Claro Y otra cosa a la que no puedo dejar de pensar Es Se hablaba del poco entrenamiento Que tenían Se hablaba de los Del mal estado tal vez Del armamento Del poco armamento Esto se fue repitiendo A lo largo de la historia En el 82 Los chicos que fueron a Malvinas No tenían entrenamiento ¿No? Algo se repitió ¿Qué lado estaba De nuestro lado Para que las cosas Llegaran a un puerto En este caso Azaroso Digo De Vitoria Es difícil hacer esas comparaciones Digo La revolución es una El ejército de la revolución Es una milicia popular Ahí va Por lo tanto Lo que hace es Se arma de la manera Que está a su alcance Claro En Malvinas Son dos ejércitos Supuestamente Supuestamente profesionales Perfecto